Estamos en el velódromo Luis Puig, trabajando junto a los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Católica de Valencia sobre la aerodinámica del paraciclista Maurice Ecard, poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la sesión previa. La sesión práctica de hoy ha consistido en analizar diferentes posiciones, diferentes materiales, el acoplamiento del ciclista en su bici para verificar la eficiencia aerodinámica. A mí me ha gustado mucho cooperar en esta actividad formativa porque, aparte de enseñar a los alumnos de la Universidad Católica de Valencia, he podido mejorar mi aerodinámica en mi bici de contrarreloj, que será importante para futuras competiciones mías. La práctica de hoy ha sido muy interesante porque nos ha servido para valorar qué es lo que está ahora en el mercado del ciclismo y nos ha permitido tener una visión más global de la biomecánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!